¿No ves que veneno tu imagen divina? 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 pero de olvidarte nunca me quitarán de que te llaman pero de olvidarte nunca a un santo Cristo de cielo y orona mis penas lejos y yo cuáles no serían mis penas y orona el santo Cristo piensa en ti cuando llores también piensa en mí para quieras gritarme la vida y orona quiero para nada para nada me sirve si no te 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 El que no sabe de amor es llorón, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorón, no sabe lo que es martirio. Dos besos tengo en el alma, llorón, más que no se apartan de mí. El primero de madre y el último en que morir. El primero de madre y el último en que morir. Ay, que piñe, llorona, 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 llévame el río. La pala y el último en que moriré. El primero de madre y el último en que moriré. El primero de madre y el último en que moriré. El primero de madre y el último en que moriré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Verdad? Alguien sabe seguir, el ritmo sería... Pero tenemos que seguir el ritmo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Alguien sabe seguir el ritmo? Sería… Tenemos que seguir el ritmo. No siempre tienen las flores y olor a las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Roma parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Roma parece que están llorando ¡Ay de mí llorona, 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 tú eres mi luta! Me quitarás de querer te llorona pero de olvidarte nunca Me quitarás de querer te llorona pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de tierra llorona mis penas lejos de Dios ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¡Ay de mí llorona, llorona, llorona de hoy tan bonito! El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe lo que es martirio Dos besos tengo en el alma yo no nace no, se apartan de mí El primero de madre y el último en que morir El primero de madre y el último en que morir Ay, de ti, llorona, 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 llorona Ay, de ti, llorona, 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 llor